Como esta información es muy grave, tengo que citar directamente la fuente que es el colega y amigo Rafael Linares, quien da en primicia que Yamil Abreu se declaró culpable en Estados Unidos, específicamente en el condado de Brooklyn. Hay que decir que la cantidad de sustancia controlada que él declaró haber ingresado en el territorio norteamericano no es un número grandilocuente o que impacte a simple vista. Pero para quienes no recuerdan, Yamil Abreu fue un dirigente del PRM que tenía asignadas funciones en la campaña en el área sur del país y cayó justo antes del PRM llegar al poder. El caso, por ejemplo, de Miguel Gutiérrez, que nunca se dijo explícitamente, pero que tenía todas las variables para ser tipificado como una entrega totalmente voluntaria. Una triada que se da entre la DNCD, el propio Gutiérrez y las autoridades norteamericanas. Esa versión de que él fue atrapado en el aeropuerto y que tenía como destino una fiesta familiar fuera del país a otro perro con ese hueso. Pero primero que él cayó, Yamil Abreu. Luego Gutiérrez ya en el ejercicio de gobierno que tiene que ceder o se ve obligado a ceder su curul en el Congreso. Y miren cómo son las cosas. Tenemos dos casos que tienen la capacidad de crearle ruido al gobierno. Y justo en medio de eso sale el decreto en el cual se aprueba la publicidad en medios emergentes, es decir, plataformas, canales de YouTube, hacia donde se ha dirigido el foco de credibilidad, que ya no solo es monopolio de los medios convencionales, sino que hoy día tienen que compartirlo con figuras emergentes que no estaban en el espectro, con las que nadie contaba en el libreto. Es decir, figuras fuera de guión. Linares dio la primicia, pero con toda seguridad, Palacio ya sabía cuál iba a ser el desenlace del tema Yamil Abreu. Palacio ya sabía por dónde iban los tiros con Miguel Gutiérrez. Y sabrá Dios que saben ellos que vienen por ahí que aún no ha explotado. A lo que voy es que este decreto, en vez de tratar de opacar la difusión, en medio de todo esto, lo que busca es restarle credibilidad a esos comunicadores y analistas emergentes a través de la colocación publicitaria en sus plataformas del gobierno. Pero no solo del gobierno central, sino también de ministerios, direcciones generales e instituciones autónomas que pertenecen al gobierno. Entonces, ahí el asunto de cara a la reelección y de cara a estas encuestas, sobre todo la del periódico el Caribe, que dice que el 60% de los dominicanos entiende que habrá un cambio de mando en este año 2024. Son cosas que comienzan a preocupar sobremanera al presidente. Y les voy a dar un dato que causa ruido. El fantasma de Quirino está presente en el palacio. Y cuando digo el fantasma de Quirino, me refiero al precedente que marcó el caso del regreso a República Dominicana de Quirino, porque eso le tumbó la vuelta al poder en el 2016 a Leónel Fernández. Por lo tanto, tenemos ya un precedente reciente de un caso de vinculación con el mundo aquel que tuvo la capacidad de impedir que una persona volviese a ser candidato y luego presidente. En este caso, la cosa es distinta o un poco distinta porque se trata de un presidente en ejercicio, pero él no quiere correr ese riesgo. ¿Y por qué digo esto? Porque el caso Miguel Gutiérrez y su vinculación con el partido de gobierno y finalmente con la pretensión de ese partido de mantenerse en el poder. El caso de Yamil Abreu y cualquier otro caso que surja en lo adelante se la puede poner complicada al oficialismo. Ahora bien, hay una figura que ha hecho galas con estos temas y que hizo carrera política denunciando la vinculación de capos y figuras de ese perfil con el poder. Me refiero a Vinicio Castillo, Vinicito como se le conoce, que al menos en estos dos casos vamos a decir que ha sido cuidadoso, ha sido comedido y no la ha emprendido como en otros tiempos en donde la más mínima conexión o posible eventual conexión era más que suficiente para que él le entrara al tema. Pero en este caso, él dirá que es distinto. Él dirá que en esta ocasión, o él entenderá, hay que ser comedido y esperar más. Estoy siendo sarcástico en buen sentido. En todo caso, extrañamos esa vemencia con la cual Vinicito solía adentrarse públicamente en esos casos. Este es el resultado de que previo a la campaña electoral del año pasado. En aras de ganar curules, en aras de tener recursos para competir con el poder, el PRM fue flexible. Fue más flexible de lo que debía y permitió que figuras de ese mundo inyectaran capital a la campaña. Pero también hay que decir la verdad. Si yo mañana veo en el Congreso a senadores del PLD y diputados también, y de la fuerza del pueblo indignados ante todo esto, sienta usted testigo del mayor caso de hipocresía y doble moral en la historia dominicana. Porque créanme, el político dominicano, oiga bien, el político dominicano, y se pueden sacar con los dedos de la mano los que no. tal vez uno o dos. Un, dos, tres políticos, tal vez. Pero fuera de ahí, fuera de unos cuantos que se cuentan con estos dedos, ¿no? El político dominicano no tiene el más mínimo problema, el más mínimo cargo de conciencia. A la hora de aceptar dinero de capos, a la hora de aceptar el dinero de esas figuras que han hecho fortuna, creándole adicción a otros. Nuestros políticos, y yo espero que eso le quede claro a usted, no tienen ningún problema moral con eso. Y si digo, no tienen ningún problema moral, estoy dejando implícito que ellos ya decidieron que sí. Que si tienen la oportunidad, le van a coger 10, 15, 20, 30, 40, 50 millones al capo que se los ofrezca. No tienen problema con eso. Todos van a coger ese dinero. Tal vez de esta mano, quizás cuatro, pero miren, lo cogen sin problema. Entonces, yo ver a senadores y diputados de la fuerza del pueblo y del PLD arremetiendo contra el PRM, exigiéndole que rinda cuentas, acorralando a Eduardo Estrella, en caso de que finalmente sea cierto lo que se dice de él, sabiendo uno que todos están dispuestos a eso, de que no tienen problemas de cogerle dinero a esos capos. Yo no sé si es para uno reírse ante la payasada o si llorar de la impotencia e indignación al ver semejante acto de demagogia, semejante acto de simulación. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch, bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos, yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, les preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego, yo juego en la garra 4. Yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree, estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no halló el ticket, por ningún lado aparecía el ticket. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra 4. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra 4 de Lotedon. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Estad鬼 en powerfulchermana en cada Easily Morgan a la medida que necesito pagar un 매ennà como una carga. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto más información. En la fastid Roxas en Chile, el costo en el que vas de alta Martí Gods pasa un cálculo. Estadгrafo en todas las empresas, incluya rolling en las empresas respiras en mode. Estad 관� dryer de Wendy вкус Estad